Nuestra tercera y última ponencia del día de hoy está a cargo de Tania Basterrica, Betty Aoa y Soledad Valdivia, hoy por supuesto presentando a Tania. Ella académicamente tiene formación como dibujante, proyectista de la Universidad de Playa y Máster en Museología. En términos laborales, Ana César Piñaga como encargada de proyectos de investigación del Museo FOM, es presidente del capítulo chileno del Comité de Arqueología e Historia del Consejo Internacional del Museo SICOM y además se dedica al levantamiento crítico de monumentos nacionales, tanto de muebles arquitectónicos como de sitios arqueólicos. Muchas gracias por la invitación y por esperar hasta esta hora de la tarde. Nuestro trabajo también es un fondant, un fondant que partió el año pasado, que es un fondant regional de Valparaíso, pero es de la línea indígena que lo desarrollamos en Isla de Pascua. Se trata sobre el leprosario en la isla, que lo arreglaron las cositas antes para sacar mitos. En Chile no hubo lepra como enfermedad, no llegó a la guía, no hubo lepra, sino hubo algunos casos, fueron de gente, qué sé yo, que le tenía de Brasil o de otros lados, pero no llegó la lepra. Y tampoco hubo construcción de leprosería. Lo que se usó quizás fue el lazareto, y eso a veces la palabra se confunde, pero el lazareto es para la tuberculosis con el mal de Coe, y este es para el mal de Hansen, que es la lepra. Entonces la lepra de la isla fue un caso bien particular, seguramente llegado desde Tajiqui en el año 1889. Aclarando eso, partimos un poco con nuestro trabajo. Nosotros aquí estoy mostrando un poco la ubicación, enmarcándolo en el seminario de ahora que es Patrimonio Ciudad, porque se dio algo bien particular, la isla de Pascua, como la pueden ver, bueno, una gran historia que fue arrendada para ovejas, la población, más que lo habrá contado bien en la mañana, se dio aquí en Jangaroa, y el empresario se ubicó justamente ahí, donde está el punto rojo, aquí hay un zoom, y marcaba un límite, el límite norte, que es bien importante, porque no era ni lo habitado, sino que llegaba justamente hasta ahí, porque tenía que estar ni tan cerca para que no nos contagiemos nosotros, ni tan lejos, porque hay que atenderlos, también eran los enfermos, que había que ir a ver. Hoy en día, en este terreno, que está marcado en algunas partes con una fiesta, que era el antiguo terreno del Rosario, y hoy es una aldea educativa con corte técnico agrícola, porque entre medio de la aldea, y en la época, y después de que fuera el Rosario, fue un gran terreno de plantación de cultivo, entonces la gente ahora lo recuerda como el centro de la colonia. Acá afuera, ya queda el cementerio donde están entradas, solo los muertos por lepra, el cementerio de la gente sin problema, está en otra parte de la ciudad. Y este es un gran límite que como les cuento, y se ve en esta foto. Desde aquí está aquí, que están parados hasta el mar, ahí está el cementerio, y hasta aquí, unos cintas de la zona urbana. Es decir, que de ahí para allá es el campo, como dicen en la isla. Así que marca, dentro de todo, un hito en este mar, habla de paisajes culturales en la isla Pascua. Bueno, enfocándonos más en el trabajo que hicimos nosotros, como les contaba, me dijo los levantamientos críticos, monumentos nacionales y cosas arqueológicas también, que hicimos hacer este trabajo junto con Soledad Batiria, que ya es especialista en Patrimonio, y con Betty Jaoa Rappajalos, que es la casa que ya es nativa Rappalui. Bueno, entonces, empezamos a hacer una investigación, sobre todo histórica, que la hizo Betty, y logramos hacer una pequeña línea de tiempo, que habla del 1906, que los archivos hablan de una pequeña casa de piedra, que la ubicamos aquí, en este sector donde está el 1. Después, sí habla que se utilizaba el lugar donde iban a enterrarlo, entonces sería el sector del cementerio. Después, viene un periodo de construcciones de madera, que se incendiaron, y hasta los años 50, que es el tema que nosotros vamos a tratar prácticamente, que es la parte amarilla, que es la construcción de pabellón hombres, pabellón crónicos, porque era lo más urgente en construir, pabellón hombres, porque había más, pabellón mujeres, porque eran menos, pero también ponían a uno, dormían los niños, cocina, lavandería, este es el sector de la Casa de las Mujas, que es una casa refabricada. Así fue hasta el 65, que salió el primer alcalde electo en la isla, después de una revolución, y él mandó a destruir parte del pabellón, por el recuerdo, por los malos momentos, por una serie de cosas, y entonces tenemos clasificado desde el 65 al 2007, otras construcciones que se hizo, que se hizo una cocina, aquí hoy en día había una sala de curación, y hoy en día la sala de agro, la sala de otra casa, el policlínico, que hoy se la dieron a los últimos, personas que tenían muy fuertes las secuelas de la lepra, porque después ya no me muero lepra, sino que es la secuela, que murió en el 2013, a propiérmelo, y finalmente el 2007, que es la construcción de esta aldea, o leje, que se llama Aldea Rapanui, que es de corte agrícola y turístico, es técnico. Aquí rápidamente, estamos hablando de la fecha, esta es la construcción de piedra que se ve ahí arriba, esto es del 16, fue la que citamos el señor Edwards, y dio algo que lo hizo llorar. Entonces, en 1920 consiguió algunos fondos para que se construyera el lazareto, que se llamó Bispoedua, después hubo un incendio, y por eso desapareció la lucería, y lo reconstruyeron el 28, lazareto número 2, y en honor a un querido enfermo, lo pusieron a Moisés Begeberi. El 38 fue un año muy importante, porque llegó un doctor naval, que se llama Álvaro Tejeda, e hizo muchas cosas, desde ponerlos aislados, probar con distintos medicamentos, tiene sus amados, tiene tractores en la isla, porque, claro, lo que estábamos enfermo quizás fue muy radical, pero logró que no se siguiera propagando esto. Porque, si hablamos pandemia, pandemia, no, porque en el momento que hubo más de un esperado, fueron 67 personas, pero si la población era de 670, era el 10% de la población, y todos tenían un par de temperos, entonces eso era lo más grave. El año que le decía de nosotros, que nos preocupamos más o menos en los años 50, porque en el 46, en diciembre del 46, hay un gran avance, que fue un viaje, que organiza el gobierno en Chile, que se llama Comisión Isla de Pascua, que iba a ver en las comisiones que estaba la isla, ya sea el tema del Cantarillá, o tal, una serie de cosas, y entre ellos es muy importante, porque viaja que sería el intendente de Valparaíso, Humberto Molina Loco, y Federico Ferro, agrónomo, filantropo, una serie de cosas, que, después de toda su colección, era el Museo Fon, y eso lo que ustedes ven de la isla de Pascua en el museo, y las fotografías son de él, porque es un trabajo que empezamos a raíz de una fotografía, encontrar en el museo, decidieron hacer la Sociedad Amigos de Isla de Pascua, para ayudar a los isleños, él sería el presidente, y Federico Ferro Mayer, el tesorero, Federico tuvo muchos viajes, por eso obtenemos la fotografía, porque él iba a ver los avances de las obras que se iban haciendo, con la plata de la beneficencia que encontraban con la Sociedad Amigos de Isla de Pascua. Y en esos viajes podemos ver el avance del pabellón crónicos, aquí están las enfermeras, que son misioneras de Oroa, está Nueva Imperial, Oroa el convento, el enfermero naval, Rafael Jaoas, que es papá de Betty, y hoy en día se encuentra así, en la misma vista, pero de cómo está ahora, cuando les digo que Alfonso Rafa nos mandó a demoler los pabellones, pero se conservaron los punas, que son estos estantes donde se acumula agua, porque es muy difícil el tema del agua potable, y siempre es un recurso útil, mantener los punas. Y esta es otra foto, pero del otro lado de cómo se ve ahora la misma imagen, o sea, la misma posición que lo decían. Pabellón Hombres, como les digo, era donde había más, y ya está en condiciones de ser autovalente, pero tenía que recluirse a hacer la tabla, la ventana era con reja, el padre Sebastián Engel, también ahí apoyando mucho, ahí se les alcanza a ver cómo traen los materiales para la construcción de los pabellones, el techo, el piso. Así como se ve hoy día, se botó todo, se mantuvo el cimiento, y el puna que les hablo, lo mismo pero del otro lado, y lo mismo pero de atrás. Este fue en adivio, nosotros fuimos a hacer el trabajo, y después cuando fue en noviembre, habían puesto este container por la sala de química para la escuela. Casi me morí, sentí así como la catedral sobre el coricancha. Pero después comentándole a la casa, la mamá de Ereti, que era mi enfermera, me di cuenta de carácter práctico, la mentalidad, el rapano y, y si estás cimiento ahí, ¿por qué no aprovecharla? O sea, tenemos que ser más papísticas que el papa, que el papa de limón, y quizás eso también es, ¿no? Entonces, ya está el cuencho bonito, y... Pabellón Mujeres, aquí la vida es particular, porque los relatos de historia que recorró de aquí, ellas cuidaban, y tenían sus plantas, tenían sus jardines, o sea, no por estar enfermas, no tenían el carácter femenino, y lo cuidaban mucho, y además, como les digo, tenían a los niños en el pabellón de mujeres. Hoy aquí está así, es un terreno cerca de la casa de Papiano, si la sobrina que lo cuidó, que tiene los terrenos, no los mostró, porque si no, realmente no hubiéramos encontrado ni los cimientos de los pabellones, porque aquí, como se puede ver la vegetación, ahí está el puna entre el bosque, crece muy fuerte en la isla, así que no... fue el que más nos costó ubicarlo. Y este, este es el sector central que es el contado de cocina con su respectivo puna, y la bandería, bodega con su respectivo puna, y ahí se ve la construcción de la casa de las monjas de una casa que fue fabricada, aquí la vista desde el otro lado, que aquí se ven los cimientos para la construcción de la casa de las monjas, ahí la coca de la carne, los trabajadores del sector también, son todos enfermos. Y así es como se está hoy, y la idea educativa decidió tornar este sector en salas de arte. Entonces se mantuvo, se cambió el techo, que era un agua, hacia el centro, ahora se puso esto, y los chicos tienen música, tienen talleres, de distintas cosas, como pueden ver, es de colectivo agrícola, así que tienen sus tradiciones, son escuelas bien especiales como es todo en la isla. Aquí se un poco con el tiempo, en el 50 se hizo una evaluación de cuántos enfermos habían, ya podemos ver que bajaron la cantidad de enfermos, con un tratamiento especial. En el 52, la gracia que fue una litróloga alemana, y se podía hacer esto de sacar el vacilo y ver las muestras en el microscopio, y la mamá la ve y que le tocaba analizarlo, me decía, es como quien tira los cigarrillos así sueltos, se ven estos tubitos, y si están desorganadas, qué sé yo, si tienen o no tienen. En el 53 se va la compañía explotadora, que era la que tenía este ganado, y lo tenía ella en este gueto, y en particular la fecha también, todos decíamos que una gran parte de apoyo fue esta fuerza que le dio la sociedad igual a la isla de Pascua, porque ellos pagaban incluso educación para que el niño viniera a estudiar aquí, este primer alcalde fue profesor normalista, en el 62 fue un doctor brasileño, muy conocido también, porque ahí se propuso el Estado de Chile, en el 65 es lo que le decía yo del alcalde, de Alfonso Raco, en el 76 llega el doctor de la Barrera, con él tuvimos un recorrido ahora, también con Alfonso, fueron las dos visiones muy buenas, Alfonso yo creo que fue el único que nos pudo decir, aquí están mujeres, allá hombres, y aquí todo con una claridad, hablábamos de eso de la memoria con Carolina, porque la memoria es muy parcial, la memoria es muy diferencial, entonces el doctor la miraba de un lado, el enfermo del otro, pero que alguien hablara así, incluso parcialmente su recuerdo, nos costó, así que ahí la mentalidad holística que tenía Alfonso, y por eso quizá el trabajo que hizo como primer alcalde. Y la otra de la Barrera, también nos me dio mucho, como fue el proceso después de los agentes con secuelas, que también siguieron viviendo ahí, el tratamiento que se hacía, los cuidados, el tema policlínico, como ellos mismos hacían tallados, los vendían al extranjero, para que tuvieran sustento, así hasta que el 86, el Ministerio de Salud declara que no hay ningún problema con el tema de la lepra, así era como estaba en el sector de cocina, y la batería crecía yo, y lo tomaron ahora, para hacer el pabellón de música, porque los chiquillos se juntaban a cantar, entonces por eso decidieron dejarlo como son de arte. Este era el policlínico, que después fue la casa de Papiano, y así en la aldea educativa, como pueden ver, la sala andana, ni siquiera barrio, es dentro del paisaje, así uno no puede tener a ver los palos de cerrado. Así que yo encuentro muy particular, como, justamente, como hito de este paisaje particular que se ha hablado. Bueno, aquí estábamos trabajando con Betty, y con Soledad, y la disciplina de Papiano, la información, estábamos midiendo, y el otro trabajo que hacía Betty, de averiguar las cosas, esta señora nos cuenta, ella tiene unas pequeñas secuelas de la lepra, nos cuenta, y tampoco no son las cosas malas, sino las cosas buenas, como, por ejemplo, que el señor Ferbermayer, a ella la vio tocar una batea, y le trajo entonces, después, una guitarra, para que pudiera tocar una guitarra. Y nosotros, revisando las fotografías de Ferbermayer, claro, es María Lucilla la que está tocando la guitarra, ahí en el pabellón de mujeres. Entonces, realmente, hacer estos calces de las piezas, fue muy gratificante. Lo mismo nos pasó, cuando fuimos a Boróa, ahí encontramos a dos mojitas, no de la época del empresario, pero que sí trabajaron en la escuela básica en la isla, como recordaron a la gente, la fotografía que nosotros les llevábamos, aquí les digo, que se emocionaron cuando supieron que Betty era la hija de Rafael, y aquí después nos dieron el dato del cementerio que tiene de Boróa, porque Boróa se llama, el nombre significa tierra de huesos, y es donde tienen el cementerio, y encontramos la tumba de Sol Margarita, que era la mano derecha del papá de la Betty, porque era la encargada de la moja directora, estas son otras, pero la gracia que está en Boróa, ahí fue la fotografía, tomada por Ferbermayer, cuando fueron a buscarla, aquí a Boróa, porque a Boróa, decía yo, esta moja, la hija de Pascua, resulta que el padre Sebastián England, era muy antiguo del señor, del obispo que fue, y tenía la congregación en Boróa, entonces cuando hicieron esta construcción, la sociedad de amigos de Isla de Pascua, Sebastián England dijo, oye yo tengo, ¿quién puede darnos mojas misioneras, para que nos vengan a ayudar con el cuidado de la oferta? Este es el trabajo que nosotros hacemos allá, Alberto Otum, también fue enfermero, le mostramos la foto, y nos van identificando a la gente, la mamá de la Betty, que mañana rapajango, aquí es muy de acuerdo, porque es un trabajo que se hizo en la isla, entonces ella se identificaba, con el marido, el enfermero, realmente es un gusto, encima yo manejo a la casa de ella, entonces después de las tardes, me cuentan todas las historias, y quedó más clara, él es un hermano de él, entonces se identifican en la foto, tanto que aquí tiene que aparecer, y dice soy yo señor, y aquí la mamá de la Betty, con su papá, su marido, no, no, que era enfermero, en la isla, este es el trabajo técnico, que nosotros hicimos, por eso se llama así, hicimos levantamiento, de lo resto que he quedado, la planimetría, y la elevación, prácticamente, de los cimientos, y los punas, que yo les nombraba, del conjunto central, que es la cocina, la lavandería, o pudimos sacar un más, por lo menos, una de nuestras fotos, para, con lo que había, y para hacer una pequeña reconstrucción, más que nada, espacial, y mostrando la distribución, de la sala, los elementos, técnicos, constructivos, que hicimos, bueno, esto lo cuento muy rápido, esto siempre es un proceso, nos va apareciendo, esto es producto, de un trabajo, que hicimos en 2012, con una cinta de música, que es el que tenemos, en el maje, y nosotros llevamos a la isla, un módulo interactivo, que está haciendo la música, y la compañía, esta fotografía, al ver que salió, a muchas casas, le preguntan a la Betty, ¿qué será? La Betty dice, voy a preguntar a mi mamá, pregunta, y subimos que era el tema, del cruzario, entonces, por eso había tantas fotografías, de este lugar, porque era seguimiento, y tenía que ser Fernando Mayer, bueno, nosotros armamos toda esta historia, y se le preguntamos, a los mismos alumnos, en la isla de Paz, entonces, es muy natural, retornable esta historia, que es de ellos, y además, a nosotros, ahí estamos en la biblioteca, de la escuela basita, y además, nosotros nos sirve, para seguir en pistas, nosotros seguimos la pista, de este viaje en 46, que hizo Fernando Mayer, y que iba acompañado, a dos fotógrafos, muy famosos, que es Helfitz, y Robert Gertzman, que es el que están tomando la foto, aquí están en el barco, en el Aquile, Robert Gertzman, y Hans Helfitz, entonces, nosotros dijimos, oye, si las cosas de Fernando Mayer, están en el phone, ¿dónde están las otras fotos? y partimos, y partimos detrás del legado de Gertzman, que él donó a Lepech, en San Pedro, estaba recién, andiéndose el museo, amigo Lepech, le donó la foto, y bueno, Lepech ahora es de la UCL, así que esto está en Antofagasta, en la biblioteca, así que ya partimos a ver, los álbumes que tiene Robert Gertzman, y este año, nos ganamos un fondar, para ir a ver las cosas, al legado que hizo Hans Helfitz, en un museo en Colonia, en Alemania, así que ya nos compartieron las 24 cajas, y estuvimos en junio en Alemania, haciendo el trabajo, que espero prontamente terminar el inventario, y partir con una exposición a la isla, ojalá para allá 2018, porque lo que nosotros hacemos, es que reconocemos a las personas, reconocemos los lugares, y hacemos el inventario, con la misma gente de la isla, así como vamos a los niños, y les contamos su historia, nosotros vamos al Jare Coatiare, que es la casa donde se reúnen los ancianos, mostramos las fotos, y ellos son increíblemente participativos, que tanto no nos dejan, mostran las fotos, y se paran a decirle los nombres de su papá, su abuelito, y dónde era, y qué pasó, y nos cuentan toda esta historia, que nosotros grabamos, así que ese es el trabajo, que hacemos, y gracias a su atención, les vamos a regalar unas postales, que tenemos de esta fotografía, así que, eso es, ¿Alguien tiene alguna pregunta para que no se sabe? ¿Habéis la pregunta? Ah, sí, ¿Habéis la pregunta? Sí, no sé si me perdí esa parte, pero, no, el tema de los alemanes, digamos, ¿por qué había tantos alemanes? ¿En la isla de pasta? No, fue una coincidencia, Fittfeld-Hermann era austriaco, él diría que puede trabajar en la compañía chica en el tabaco y lo trajo la compañía desde Austria por el tema de la Perono, entonces él llegó acá, le voy a saludar mucho a él y a su vez él era amigo, que más personal, de Hans Helfit con Robert Gerstmann, que era uno conocido documentalista. Hans Helfit tiene mucho trabajo, bueno y Robert Gerstmann también, fueron juntos a Tierra del Fuego, tienen un trabajo en la Antártica, tienen un trabajo en Bolivia, hay un libro de Gerstmann, hay un libro de Gerstmann en el precolombino, va a entrar al trabajo bandino. Y Robert Gerstmann murió y de Juegos murió Santiago y por eso al final decidieron y donaron las cosas a Bepeche. Siempre está la pregunta, nosotros cuando fuimos allá, ¿por qué no fue al Museo de Historia Natural en Santiago? Yo creo que hubiera sido la razón bonita, creo que el tema de Alistar. Y Helfit se devolvió y se fue a España y después a Alemania y dejó sus temas allá. Miren, estos alemanes estaban aquí por una serie de razones, creo que el tema de la guerra y otras cosas más. Así que, él y ellos dos, Helfit y Gerstmann, hicieron solo este viaje a la isla. Lo que pasa es que tienen tantas fotos como Ferrer Mayer, que no era fotógrafo, pero hizo muchos viajes, por eso tenemos unos 600 en un inspirativo. Pero ellos eran documentalistas, entonces en esos solo viajes, que fueron 6 días en la vida, sacaron mil rollos, que son 600 que estábamos inventariando ahora de allá. Pero, fue solo coincidencia en ese viaje. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, yo la verdad es que desconozco en qué consiste la enfermedad de Aliebla, será porque no es fonderizado, porque no llegó a Chile. Pero, ¿cuál era la forma de contagiarse y cómo lo evitaban, en este caso, a que no se contagiaran las monjas y los trabajadores que trabajaban aquí, si alguno se contagiaron, en este caso, a que no se contagiaran. Bueno, como la lepra, obviamente es una enfermedad bíblica, se conoce mucho del horror de la lepra. Hasta ese momento, se sabía que se contagiaron algo, se sabía que se contagiaba o no, por el contacto directo, mano, servicios de comida, y después se supó que se contagiaba porque, con secreciones nasales y salivales. La bacteria es una bacteria similar a la bacteria del nacido de Koch, de la tuberculosis, son parientes. De hecho, la lepra, hay varios tipos de lepra, uno de ellos es la lepra lepromatosa, el otro es la lepra tuberculoidia, por ejemplo. Entonces, como en ese tiempo se sabía de que era un contagio o un contacto físico, aislaban a las personas. Las sacaban de su familia, en ese lugar que mostró Tania en el mapa, pero resulta que el arraigo familiar en Rapanui es muy fuerte, y muchas familias, las esposas, los hijos, qué sé yo, se arrancaban en la noche y se iban al leprosario a estar con su papá, con su marido, con su primo, y había nuevamente las autoridades a la mañana siguiente, a leer todos, bueno, la gente para afuera. Entonces, fue muy doloroso para la gente. Y eso de que, la María Auxilia, por ejemplo, ella vivió desde chica en la colonia porque su familia trabajaba y su mamá creo que era la bandera. Pero ella dice que ella no tiene lepra, ella tiene una pequeña lesión en el pie, después se curó, pero dice que no es lepra, era muy siente. Porque la lepra en la isla, todo lo que envuelve a la lepra es un tabú prácticamente, es intocable, es muy doloroso para la gente. Y eso de cómo no saben quién se contagió, bueno, la enfermera, la Sol Margarita, que mostró Tania, estuvo con ellos desde el principio hasta mediados de los 60 y que se fue nuevamente a Moroba, y ella sí se contagió. Pero la lepra es una enfermedad que evoluciona en forma muy lenta. O sea, puede pasar varios años en que no tienes idea que tienes lepra. Lo que hace el bicho es, es una bacteria, ataca los nervios sensitivos de las personas. Por lo tanto, tú no tienes ningún problema, pero no sientes. No sientes el calor, no sientes el frío, no sientes la presión. En Brasil hay más de un millón de gente leprosa, pero no se nota porque se ha aprendido a manejar la enfermedad, a enseñar a la gente qué tiene que hacer para evitar herirse. Porque una vez que está herido, como uno no siente, entonces la carne se empieza a morir porque uno no se cura, porque no se da cuenta. Te quemaste, ahí te quedaste y la cuestión sigue sola. Y se arregló como pudo el cuerpo, pero la carne ya está quemada. Por eso es que dice que se caen las carnes, que se empieza a morir uno. Pero es eso, es la falta de sensibilidad que quita la seguridad interna del cuerpo para evitar el maleficio del resto. Entonces, eso es lo que pasa. En Brasil, por ejemplo, en los años 80, estuvo otro médico brasileño en Rapanui, llegó una vacuna que supuestamente era la primera vacuna que se desarrollaba en la planeta. Y Rapanui fue una especie de laboratorio, porque las vacunas hicieron una tremenda campaña en la cual yo estuve involucrada por ser Rapanui, por ser del área de la salud, yo soy quinesiólogo. Entonces, para que la gente fuera a vacunarse con eso, hasta yo también me tuve que vacunar. Al final, desapareció la lepra en el 86, fue declarado como no más lepra, quedaron personas secuelas que ya no tenían más, lo que se hacía y todo eso. Y esa fue la historia, casi 100 años de lepra en Rapanui y obviamente en Chile también. ¿No, que aún es enfermedad crónica? No, no, o sea, fue alguna vez enfermedad crónica. Pero después desapareció el vacilo de alguna manera, ya no pudo reproducirse, probablemente con un tratamiento y con todas las medidas de profilaxia que hubo y ahora ya no hubo nada. Agradecemos entonces a todos por sus presentaciones, por su participación en nuestra primera jornada del primer seminario Ciudad y Patrimonio. Nos dejamos invitados desde ya para mañana, desde las 9.30 horas, una primera mesa que es de urbanismo y patrimonio, una segunda mesa que es de patrimonio contemporáneo y por la tarde, desde las 3 de la tarde, un conversatorio con cinco instituciones locales que, ¿cómo decirlo? Fomentan la autogención, vincular, patrimonio, tenemos juntas de vecinos, tenemos instituciones vinculadas a la CEO, por el Paraíso, etc. Así que va a estar bien entre ellos, una forma también de, más allá de la calidad misma, un poco que estamos hoy en día, aterrizar y hacer lo más concreto desde la propia realidad de la humanidad ciudadana de nuestro país. Muchas gracias y los esperamos mañana, que estén muy bien. Gracias.